Aquí mi Willy y mi Wuland comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y tenemos nuevo modo de juego llamado Attrition Vale, aquí hemos encontrado partida, se está uniendo en marcha, está empezado, pero bueno, no pasa nada Y nada, let's go, vamos a ver qué tal Bueno, vamos a ver, os explico rápidamente qué consiste el modo No le puedo mutear, vale, perdón Pero es que si le pudiese mutear, pues lo muteaba para explicar Pero bueno, parece que se ha callado, os explico rápidamente ¿En qué consiste el modo de juego? Muy, muy, muy fácil Es un outranked, pero modo casual, es decir, que te puedes salir de la partida Se juegan las mismas rondas que un outranked, pero te puedes salir de la partida Ahora, cada vez que ganas una partida, una ronda, perdón Se te bloquean los personajes que hayan usado Si hemos jugado Smoke, Mute, Castle, Maestro y Alibi Pues esos cinco personajes se bloquearía Y no se pueden volver a usar en lo que queda de partida ¿Vale? Por ejemplo Ahora ya Por ejemplo, ahora están jugando La... el Yaka, la Alibi Y la Nomad Pues si ganamos, se... se quitarían esos personajes Mira esa dónde va Muertísimo Y la matan Vale, hemos perdido, así que no se... no se bloquean Consiste un poquito en eso Ellos, por ejemplo, ahora han ganado Así que sabemos que no va a haber Melusi Que no va a haber Goyo Y que no va a haber, pues, los otros tres personajes Que no sé cuáles son Es así, el modo es súper fácil Dudas generales Oye, si no tengo todos los personajes No os preocupéis Porque en este modo Los vais a tener todos desbloqueados ¿Vale? Así que no hay ningún problema Vamos aquí arriba Y os enseño un spot A ver si me sale No, debería hacerlo con Valkyrie Estoy pensando Pero vamos a hacerlo con Lesión Vamos a pillar la Lesión Así que lo dicho Se van bloqueando Y es a... Pues eso, como las rondas de un Ranked ¿Qué opino yo del modo? A mí me gusta O sea, no es Outbreak Obviamente Pero bueno, es un evento de cuatro días Que aún falta que saquen el siguiente Recordad que esto es un pre-evento Esto es un eventillo que han sacado Pero yo creo que está bien Porque son dos eventos Que nos da Ubi en una Season Cuando generalmente no daban ni uno Antiguamente Ahora sí empiezan a dar más Y eso mola, ¿no? Porque al final Pues más eventos Más diversión Más variedad Y sobre todo para los nuevos jugadores Mucha más interacción, ¿no? Un nuevo jugador aquí Va a disfrutar un montón Quizás los más veteranos no Pero bueno, para los más veteranos Ya saldrá un nuevo modo de juego Más adelante Así que Básicamente yo lo que Lo que quiero decir con esto Es que a mí el modo me gusta Porque estoy viendo mucho hate En redes Hacia el modo Y es como, no sé Ranked, yo lo veo bien Claro, es un nuevo modo Es algo alegre Es algo molón Y ya está, ¿no? Es algo diferente Que sí que verá que no es nada Del otro mundo Pero yo qué sé Es un modo Te rompo el rol Te miro Y te lo rompo Vale, vamos a ver si puedo hacer No me queda, bro Vamos a ver si podemos hacer Algún espotillo Uy, va A ver Ahí va Vale, vamos por ahí Vamos a ver si nos sale esto Que al decir os lo enseño en primicia No, si no sale Yo lo enseñaré en un vídeo No os preguntéis Luego, luego, luego ¿Qué más os iba a decir? Os iba a decir algo más interesante Sobre esto Ah, sí ¿Cómo lo mejoraría yo? Ahora os explico ¿Cómo lo mejoraría? Vale, están abriendo No os puedo enseñar el spot aún Porque ¿Cómo suena eso? Suena encima, creo Me están encima A ver Vale, una menos Ok, espera Está ahí Que están por aquí Plasma rosa Qué cabrón Vale, vamos a volver Les estoy oyendo Me está rayando infinito Ahora, os voy a enseñar el spot Yo creo No, no hay nadie Pues no ha funcionado el spot Bueno, ya os voy a enseñar en primicia Si no, luego más adelante Vamos a intentar recular Vale, ha empalmado ahí Vamos para allá Pues ya no le veo No, tranqui, tranqui Está hecho, está hecho Está hecho, está hecho Si voy con el Legion volando Bueno, ahí está Bueno, ¿qué mejoraría yo de este evento? Mejoraría lo siguiente Y es que Yo las veces que he jugado Me da la sensación De que la gente juega A hacer el tonto Tachanka, Warden Vamos a defender en VAR Vamos a, yo qué sé Hacen tonterías Porque por cierto Solo se juegan tres mapas Litoral, Consulado y este Creo que son Así que Bueno, que lo tengáis en cuenta Ahora están todos estos bloqueados Vamos a jugar cabrón A ver si interrogamos a alguien Que lo dudo Pero vamos a intentarlo Entonces yo cambiaría lo siguiente Y es que Al equipo que gane Yo le daría el doble de porcentaje de alfapack En plan, tú ganas Tiras la ruleta Y si fallas Pues en lugar de darte un 2% Creo que te dan, ¿no? Pues que te den un 4% De alfapack Así la gente como que Intentaría jugar a ganar Porque es como Coño, me da mucho más alfapack ¿Sabes? Vamos a ganar No vamos a hacer el tonto Porque la gente que juega a hacer el tonto Y se sale de las partidas Y entra y tal Y pues bueno, ¿no? Al final es lo que el juego Lo que el modo de juego tiene Pero si pones esto La gente jugaría a ganar Entonces Molaría un montón Porque las defensas cada vez Serían más difíciles Si las vas ganando Porque vas Bueno, porque te vas quedando sin personajes Y tendrías que pensar un poco más ¿No? El que llevarte Pero como Da igual Como al final es una casual Pues eso Como voy aquí abajo Pues caveira Que es como Pues gollo Aquí pues no sé A ver el kai sí, ¿no? Pero Sabéis que no sé Falta un gordo Aquí no tenemos rook y tal O sea que la gente juega Un poco como le sale del pie, ¿no? Entonces eso molaría un montón Pues de cara De cara A eso A que viesen un poquito más de alfapacks Y tuviese un poquito más de chicha Esto Pero bueno No todo Iba a ser alegría y diversión Oye, ¿he reforzado? Oye, deja de vacilarme Yo creo que no he reforzado ¿No? Ah, sí, sí he reforzado ¿Y qué reforzado? Joder, madre mía Tengo la memoria Venga, vamos a meternos por aquí ¿Cómo me activo la habilidad? Con la Q Que me he cambiado los controles Y no me entero Voy a morir todo pronto Ya veréis Esta ronda Mal Lo que me gusta es que la ronda Astura un poco Eso sí está guay Vamos a ver Oye, si uso la escopeta No será mejor Ha saltado la arma de proximidad Esa es la de aquí A ver si vienen A ver si me escuchan y vienen Sí, la he tumbado La voy a matar porque Han roto mi alarma Me tiro Vale, vamos a rotar por aquí Hay alguien aquí No sé dónde Uh, mucha peña Mucho texto Mucho texto Mucho texto Rotamos en plan tryhard Me van a pillar pero fijo Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla Tiene que intentarlo Si no, no me quedaba a gusto Oye, espera Que vamos los dos Venido yo aquí muy arriba Es que si no, no me quedaba a gusto Chicos, en plan es una casual Hay que intentarlo Vale, yo confío En esta super valquiria Con su super mega camuflaje Que regalaron One in No sé dónde ¿Qué ha dicho One in? O sea, no tiene C4 ¿Dónde están los C4s? ¿Qué habéis hecho con ellos? Ah, bueno, espérale Podemos ayudar con las cámaras No, no porque las tienen bloqueadas Ahí va Vale ¿Tenéis sedax? ¿Otro? Buena, buena valquiria Madre mía Si es que Ahora te la van a quitar Y no vas a poder usarla Ya verás Valquiria Te estás viniendo muy arriba Relájate Me ha puesto buenas cámaras Vale, le estáis escuchando Vaya por Dios Ese pixel es una mierda Ya te aviso Phoenix Ya te aviso que a ti se te ve Y él Y tú no ves Tienes sedax compadre Túnel, túnel Lo sabe, lo sabe Buena Madre mía La valquiria Confiamos, confiamos Es que es la mejor Es que es la mejor Es que es Es la mejor ¿Puedo ver qué rango tiene? A ver Oro 1 Joder, son platinos 3 Los del otro equipo ¿Qué? ¿Cómo lo estoy viendo? Paséis por mi directo Os lo explico Mira, os puedo decir Qué rangos tienen Sin siquiera cliquearles En plan, soy hacker, bro Soy No me va el programa ahora Mira Oro 3 Platino 3, platino 3 Oro 1 Plata 4 nuestro equipo Platino 3, platino 3 Que no me creéis Mira Purple no sé qué ¿Dónde estás? Platino 3 Es que lo he dicho Venga, ahora vamos para arriba Si ganamos hemos acabado ¿Qué juego yo aquí arriba? Venga, Libby Me apetece jugar En plan, moviéndome Ya que es un live Que hace mucho uno a uno Pues vamos a mover el esqueleto Bro, vamos a mover el esqueleto Con la Libby Let's go La italiana Con su labio de silicón Y la class Madre mía ¿Nos juntamos a class? O que le den por culo No, que le den por culo Porque va con su amigo Black Phoenix Que es un clan Así que imagino que jugarán juntos Let's go ¿Dónde jugamos aquí la Libby? Pues vamos a reforzar Las zonas importantes Vamos a ese baño Que refuercen ellos dos Ahí, que refuercen eso Y yo creo que debíamos Vamos a ver si podemos ganar Parece que somos mejores que ellos La partida estaba empezada, ¿no? Cuando me he metido, sí Bueno, pues Un temple un poco más cortito Bueno, espérate Estoy dando yo por hecho Que vamos a ganar Me estoy viniendo yo Muy arriba Bueno, haría que pudieses poner Los hologramas de Libby agachados En plan Estaría guay, ¿no? En plan Que le dices Que dejes apretada la Q Y según lo que le dejas apretada Te lo pone agachado Tumbado o de pie Y... Y luego además Que copiase la skin De la ropa Porque yo llevo a la Libby Sin más Porque de verdad Que no merece la pena Uy, mago No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo, ¿no? Y encima me he equivocado Porque me creía Que estaba jugando A un club viejo De verdad que a veces Tengo unos... Mira, le he pescado Dios, el juego en español Que horror, ¿eh? Bueno, pues... Aquí trae hardeando ¿Me la juego? No No, la jugamos por aquí Mira Esto, tú vienes por aquí No ves esto Vale Te posicionas aquí Y haces Pim, pam Pum Bocadillo de Ahora, ahora que hay ruido Ahora que hay ruido Ahora que no tiene balas Que te he visto mal La he tumbado Espera, un momento Un segundo Un momentito Ahí Gracias Venga, vámonos Estoy jugando muy de coña Ya me estáis viendo Obviamente Es una casual No voy a estar Trae hardeando Hay gente que juega Las casuals Como si fuese Toda la vida en ellos Como si estuviese aquí Jugando la proli La han ejecutado En Alemania Hostia En Alemania Mis huevos Estaba aquí Madre mía Que lento de reflejo Es ella Y que lento de reflejo Es yo Nice Pues hemos ganado Bueno, os ha gustado el modo Está bien Está entretenido Bueno, pues bastante nice Nos vemos Esta noche en un directo Y mañana en un vídeo de spots Spoiler Os quiero Chao Chau 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 Chau